¡Suscríbete! 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 de Xavi, porque entonces no sé qué discurso tenéis si algunos estáis ahora disconformes con Xavi por la parte táctica y tal hombre, según vosotros, el problema era físico y entonces claro, ahora que se ha resuelto el problema físico, ahora resulta que es lo táctico lo que os preocupa claro, y los que os decíamos antes que era lo táctico y lo futbolístico, no, porque el físico no llega, no, bueno, no sé o estamos todos mal o no entiendo entonces no, en lo futbolístico sigue fallando en lo físico ya no podéis decir nada, porque en lo físico no hay nada que decir, entonces, ¿de qué estamos criticando a Xavi? Ah, de que hay ciertas cosas que no acaban de salir bien es culpa de Xavi o de los jugadores ahí está el problema, ahí está el problema que no lo sabemos, que verdaderamente a ciencia cierta, no lo sabemos si Rafa Nadal te falla un revés es culpa de Rafa Nadal o es culpa del entrenador que no ha sabido enseñar la técnica adecuada para pegar a ese revés claro, es que ahí es donde está el truquillo ¿es el jugador o es el entrenador? bueno, yo sabéis que mi percepción es que la responsabilidad máxima recae en los jugadores, no en el entrenador el entrenador tiene una incidencia e influencia en lo que pasa en el campo pero es pequeña, es pequeña es importantísima, pero pequeña os voy a volver a poner el ejemplo de las putas zapatillas porque me parece que es un ejemplo que ejemplifica perfectamente lo que quiero decir cuando algo tiene una incidencia pequeña pero siendo pequeña es crítica esto es una cosa que hay que entenderla y entenderla bien si yo corro descalzo y tú corres descalzo y los dos tardamos 10 segundos en correr 100 metros descalzos y a mí me dan unas zapatillas y con esas zapatillas lo corro en 9 segundos y medio no solo gano el partido sino que esas zapatillas me han hecho más competitivo pero, ¿esas zapatillas explican el por qué yo corro esos 100 metros en 9,5? no, solo explican 0,5 solo explican ese medio segundo que he ganado porque sin zapatillas yo ya corría 10 segundos entonces un entrenador de fútbol para mí es esto para mí el entrenador de fútbol es en un entorno de igualdad un buen entrenador son estas zapatillas un mal entrenador es como si no tuvieras zapatillas o sea, sigues descalzo a pesar de que te han puesto unas zapatillas son tan malas que es como si corrias descalzo no consigues ninguna ventaja adicional a pesar de llevar zapatillas que el tío que va descalzo bueno, Xavi es un entrenador que para mí sí te da esa ventaja pero claro, al final lo que explica o no el rendimiento de un equipo son los jugadores para mí eso es bastante claro y aparte que intuitivamente hablando nadie me puede decir que no lo podéis ver que los que están activamente jugando tienen más incidencia que el que está viendo en la banda ¿tiene más incidencia Dembélé sentado en el banquillo que jugando en el campo? ¿a que no? no, pero Dembélé anima mucho a sus compañeros ya, pero hombre tendrá más incidencia jugando que desde el banquillo ¿no? ¿o no? bueno, pues entonces teniendo esta premisa delante de los morros y sabiendo que los jugadores son los principales responsables de la ejecución de la idea son los que la ejecutan otra cosa es que la idea esté malo, esté bien o esté regular pero si creemos que la idea está bien que la idea de Xavi está bien en principio, en general claro, los que no la ejecutan potencialmente bien serían los jugadores viendo el vídeo viendo el vídeo este que se ha filtrado la sensación que te queda es justamente esta por eso te pego todo este rollo que te estoy pegando para llegar a esta conclusión la conclusión es hostia, parece que Xavi les ha alertado de lo que iba a pasar para que se anticiparan y les ha pasado lo que Xavi les ha dicho que les iba a pasar y eso ha costado un gol entonces dices, claro el otro día Haaland te decía hostia, es que Guardiola parece que sabe lo que va a pasar en cada momento del partido claro, y eso Haaland lo considera súper importante porque eso te permite anticiparte bueno ¿qué pasa si no haces caso a tu entrenador? ¿qué pasa si no ejecutas y no te has quedado bien con esa orden del entrenador? que no te anticipas y te meten un gol y luego llegas al vestuario y dices me cago en la puta si este tío me lo avisó así es como respetas al entrenador cuidado no con los gritos eso es lo que hace que un jugador como Haaland o como un jugador como Rafinha o como Lewandowski respeten al entrenador cuando les ha dicho lo que iba a pasar no han ejecutado bien las maniobras ha pasado lo que ha dicho el entrenador y dicen me cago en la leche tanto para lo bueno como para lo malo si para lo bueno también le hacen caso y lo ejecutan bien y funciona claro, también es cuando dicen este tío me alertó de que si hacíamos esto nos iba a ir bien y nos ha ido bien bueno no quiero decir con esto repito son solo unas imágenes no se puede solo con estas imágenes hacer toda una inferencia completa sobre quién es la culpa de si Xavi realmente es un visionario que realmente ve bien los partidos y les da las órdenes concretas si son los jugadores los que fallan pero a mí me da la sensación y ya lo he dicho en los últimos vídeos que todavía hay un problema de plantilla que quizá haya un problema de plantilla que no es tan severo como el problema que teníamos el año pasado pero que sigue habiendo un problema de plantilla sigue abierto todavía cierto desequilibrio que no se ha acabado de ajustar porque no se ha podido porque es normal porque Laporta tampoco puede hacer milagros de una temporada a otra y entonces bueno se ha equilibrado muy bien el equipo pero no se ha equilibrado del todo y entonces por más que Xavi ¿os acordáis cuando Xavi decía el año pasado hostia es que hay muchos jugadores que no entienden los conceptos ¿te acuerdas? bueno podría ser que algunos de los nuevos fichajes incluso todavía les cueste un poco asimilar algunas cosas y estemos todavía en fase de acoplamiento total a la idea de crear el efecto multiplicador total que busca Xavi y quizá no nos ha dado tiempo porque hemos tenido la jodida mala suerte de que nos ha tocado un grupo de mierda en la Champions un arbitraje de mierda y en un partido de puta madre que hicimos tuvimos muy mala suerte y perdimos el partido que es contra el Bayern entonces al final bueno contra esto no puedes luchar lo que si podemos luchar es contra la imperiosa necesidad de querer cortarle la cabeza a alguien y que ese alguien sea Xavi porque creo que ahí posiblemente estaremos cometiendo un error estaríamos cometiendo un error pero bueno esta es solo mi opinión estas imágenes son muy reveladoras de como Xavi si les había dado una consigna concreta de que hacer para evitar que el Inter pudiera marcar gol y repito el tercer gol es prácticamente un poco la consigna que les está dando que los jugadores no cumplen y que eso cuesta pues el tercer gol del Barça señores son las palabras de Xavi filtradas por algunos medios nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo vecino de Spider Kule hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 Suscribete, suscribete Yo soy Spider y soy Pule Suscribete, suscribete Yo soy Spider y soy Pule